Música Estamos presentando como Grupo Carguan tres marcas de las que estamos representando e importando en la Argentina Great Wall, que es la marca de pick-ups Javal, que es la marca de SUVs y Charan, que es una marca generalista que tiene tanto comerciales como vehículos utilitarios Por primera vez en Escuagro, ya que son marcas que se han lanzado en 2018 en el segundo semestre, así que recién estamos empezando a dar los primeros pasos seguimos firmes con desarrollo de renda de concesionarios seguimos expandiéndonos y esta vez, además de presentar la gama que ya estamos comercializando de pick-ups y SUVs, estamos lanzando en avanzada lo que es la gama de mini utilitarios que tiene Charan es la marca número uno de China en cuanto a utilitarios con mini pick-ups, mini trucks y mini furgones las tres marcas que estamos presentando dos de las cuales son las marcas del Grupo Great Wall es uno de los grupos más importantes industriales de China que tiene, digamos, desarrollo propio hace más de 21 años que la marca Great Wall como marca en sí, que es la marca de pick-ups lidera el mercado chino, con lo cual tiene muchísima experiencia primera vez en la Argentina, pero con una experiencia muy importante en China ya que tienen un volumen muy grande y con 21 años de historia saben hacer las cosas muy bien, tienen una muy buena representación en Chile son la marca número dos de Chile, está muy bien en Uruguay digamos que son marcas que las podés ver en la región con muy buena presencia esta vez en la Argentina estamos comercializando dos pick-ups una es la Wingle 5, la otra es la Wingle 6 con motores diesel, ESP en toda la gama 4x4, 4x2, cabina simple, cabina doble más equipamiento, o sea, con varias versiones como para atacar el público de trabajo básicamente son productos de trabajo con muy buena experiencia y muy buena historia con tres años o 100.000 kilómetros de garantía respecto de Jabal es la marca número uno de SUVs de China para que tengan una idea Jabal solamente vende SUVs y de esos vende más de un millón de unidades al año que es el doble del mercado argentino con lo cual es una marca que, para que tengan idea del tamaño de empresa que es obviamente primera vez en la Argentina también pero con una entrada y una gama de productos muy importante estamos con H1, H2 y H6 cada una en un segmento particular con unos, es un salto de calidad que se nota muchísimo en los productos tenemos clientes muy satisfechos y realmente vos te das cuenta cuando cuando lo manejas y te subís y por último tenemos a Chanan que es la marca más generalista que también es una marca más importante de China donde tenemos SUVs que es el CC1575 y después los mini utilitarios que estamos avanzando hoy que van a estar llegando a fines de mayo si quieren conocer algo más de las marcas se pueden entrar a través del sitio de Car1 o a través de, directamente del sitio de cada una de las marcas greybo.com.ar jabal.com.ar o chanan.com.ar chanan.com.ar chanan.com.ar